Amigos de Cancha, ¿cómo están? Desde la avenida Campos Delicios de la capital francesa nos encontramos justamente transmitiéndoles para ustedes las incidencias de esta justa deportiva que tiene lugar en la famosa Ciudad Luz. En esta avenida famosa a nivel mundial, bueno, pues hay muchísimos turistas que están obviamente haciendo sus compras. En esta avenida se encuentran famosísimas tiendas de lujo que ofrecen obviamente sus artículos a unos precios un poco considerables, pero bueno, hay público para todo. Mientras tanto, los aficionados que vienen a esta competencia polideportiva, bueno, pues aprovechan el tiempo para darse un paseo por aquí, por esta avenida muy importante que ya está muy adornada con todos los logos y los colores de esta competencia y bueno, pues aprovechan este tiempo para hacer sus compras, claro, aquellos que tienen posibilidades de hacerlo. Otros no la tenemos tanto, pero bueno, estamos aquí reportando en esta avenida. Hay muchísima gente, es lo que les podemos comentar. Voy a dar una vuelcita, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. La avenida está de aquel lado. Y bueno, también otros que se están haciendo, digamos, o agosto, en pleno julio, son estos bici-taxis. Sí, al parecer, pues no son nada baratos porque tenemos un rato aquí y no hemos visto a ningún turista que aborde alguno de ellos. Obviamente, los conductores, pues están de alguna forma llamándoles para que les ofrezcan el servicio. Sin embargo, bueno, pues muchísima gente está aquí, en esta zona, insisto, donde hay tiendas de lujo, muchos restaurantes, algunos hoteles y, por supuesto, esta avenida que conecta a gran parte de la capital francesa. Pues nosotros seguiremos aquí un rato más en la avenida de los Campos Elíseos, en la capital francesa, para reportar, pues, todas las incidencias que puedan presentarse de cara ya a la inauguración de esta justa, que, bueno, está teniendo o generando algunas problemáticas viales y, por supuesto, en el transporte público, porque hay varias estaciones de este servicio de transporte, específicamente el metro y también de algunas paradas de autobús que están cerradas, están acordonadas por elementos de seguridad para, pues, procurar que toda esta competencia se desarrolle sin contratiempo. Nosotros seguimos pendientes y le estaremos reportando más adelante. Se despide de ustedes, Adrián Basilio, desde París, la ciudad luz.